Andas para acá el léxico, pero creo que por la otra garita, porque esta ya casi la fila llega a la otra garita, ¿verdad? ¿Pese que te rebasa las dos horas? No, esto va a estar como de 10 horas. ¿Qué pasa con las horas? Dijime, acá eran 4 y la agarro acá, a la mitad. ¿La van a acabar? No, esto va a ser como 6 horas. Y se quieren meter de contrabando ahí. Ducate, todos vimos al blanco haciendo tramos. Ya hasta acá acaba. No, pues ya, aquí ya empieza la otra garita, entonces yo creo que nos vamos a ir por la de aquí. Sí, vamos, 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 vamos. Ahora sí, hola personas bonitas de YouTube. ¿Cómo han estado? Espero que súper bien. Hace rato no los saludé porque me venía maquillando en el carro y me quedó medio feo todo, pero no importa porque, pues, como saben, si me siguen en el Snapchat, no he podido dormir y, pues, ahorita no van a dormir una hora y vine acá a Léxico y venimos para acá a Léxico y, pues, me siento toda... Yo también, ay, tampoco puedo dormir. Ay, cállate, tú sí dormiste más que yo. No, dormí un poquito. Diego durmió como 5 horas y para él eso sí un poquito. Y estamos haciendo fila. Íbamos a hacer fila por la otra línea que está cerca de la casa de nosotros, pero había mucha y nos vinimos a la otra línea que también hay mucha, pero la ventaja es que estas son 3 y luego se vuelven 4 y aquí ya no más se suma. Y, pues, nada. A ver qué nos encontramos en Léxico de compras. Entonces, al ratito nos vemos. ¡Al ratín! Sí, llegamos en la fila y está rápida porque creo que llegamos como a las 3. 3.40 y son las 4. Llevamos 20 minutos y ya avanzamos bastante. ¿Sí? Sí, eso va a tener copyright. Ni modo. ¿Qué no fue? No, nadie fue. Se me olvida apagar la música. Sí. El carro de enfrente tiene un champiñón. ¿Dónde? Allí en la ventana. Ah, un... Un champiñón. Esa es la piso. Vaya medio hombre, el champiñón. ¿No es eso? No, no, no. Vamos con champiñón. ¡Me dijeron menso! ¡Me dijeron menso! ¡Pobrecito menso! Ya estamos en Caléxico, ahora vamos al centro para ir a las tiendas que quiero ir. Y como siempre, que no es novedad, quiero ir al baño. Hicimos una hora como con 10 minutos de fila, así que estuvo bien. La otra fila estaba muy larga. Está nublado. Van a ser las 5, así que es buen tiempo todavía. Ya llegamos al centro, aquí es donde está el mola, que casi siempre venimos, al que veníamos caminando, ¿se acuerdan? Pero pues vamos a llegar al Jack, que está en el estacionamiento para comprar algo de comer y para llegar al baño, porque ya ocupábamos ir al baño. Y aparte pues no hemos comido nada en todo el día, ni hemos desayunado, ni hemos nada, por huevones. Entonces, vamos a comprar algo de comer y ya nos vamos a ir de aquí a más para allá, más lejos, porque pues quiero ir a Walgreens y a la Target, ya saben, me gustan esos lugares. Y luego vamos a regresar para acá, porque también quiero ir a dejar todo mi dinero en la Didis, como es mi costumbre. Y tú, Diego, ¿qué cuentas? No sé, ¿qué comprar? ¿Le tengo que comprar los regalos abiertos del aniversario de 6 años? ¡Cállese, cállese! Ni se acordaba ya del aniversario de 6 años. Ya está. Está un poquito el clima, o sea, no hace frío ni calor, pero está bien. Vamos a andar en la playa. Buenas vegas. Y vamos a volver a comer hamburguesa. No. Ahí era el baño. Uy, mejor abajo la mochila. ¿Dónde guarda la cámara? Ahí en tu mano. Llego con su cara de morsa. ¿Por qué? No pedí mal. ¿Una caja de bedrón? No puedo ir al baño y dejarlo pedir, porque lo hace mal, pero pues da igual, no importa. ¿Y no había maya? Sí, ya vi. Entonces ya nos vamos ahora sí para allá más lejos. Lo importante es que ya fuimos al baño y pues vamos a compartir papas. Todos estos carros están gris en esta hile. Pues ya llegamos aquí donde quiero buscar unas cosas de maquillaje. A ver si las encuentro y les voy a dar, digo, la cámara, así que esperemos que grabe. Esperemos que grabe. Mira tu papada. Completamente hermoso. ¿Qué pasa? No veo el avióncito. Vamos a entrar. Ni siquiera pasé. Ya está. Ya llegamos a la tarde. Bebita mucho. Uy, ya pasé la bolsa y me dijo que la mante patita. No te entendieron nada de lo que estás diciendo porque no saben de qué estás hablando. Le pasé la bolsa que tenía. Pero no saben cómo estabas, qué estabas haciendo. Bebita a los chicos todos. Vamos a ver. No, no, no. Bajo. ¿Estás bien? Ya estoy en Target en el área de maquillaje, que es el que más me gusta. A ver si me encuentro. Lo que estoy buscando porque en Walgreens no había nada. Y yo me despeiné y digo, está tragando palmitas. Y pues yo, voy a ver cómo encuentro. Tengo ganas de comprarme cosas. Sí, Juan Target. Y ando en el lado de la ropa y los zapatos. O sea, ¿qué encuentro? No sé, me da como que vergüenza que me vean aquí. Pero, pues... Y luego fue por más oro. Perdón, bebita golpeado. ¿Cuánto me pelaste con la bolsa? Ay, no. Tengo calor. Ya vamos a la Didis. Por fin. Es que me entretengo mucho en la Target. Aunque casi no agarro nada. ¿Y acudiendo palomitas todo el tiempo? Sí, trabando. ¿Bebita quise palomitas y no me quise? Yo no quise palomitas. Yo quería una Starbucks y Diego me compró palomitas. ¿También le iba a comprar ya, no? No, pues no. Me llené con las papas que nos estamos comiendo ahorita del Jack. No, no se ha acabado. Y, pues, no. Ya no tengo más hambre. Y, pues, ya. Lo bueno que la Didis la cierran como a las 10. Lo que cierran temprano es el otro mall donde está Mac y Sephora. Pero no quieren nada de Mac ni de Sephora. Así que no importa. Yo quiero ir a la Didis, a la Burlington y a la Ross. Son donde... Es que quiero comprar cosas para poner labiales porque tengo muchos labiales sin acomodar y así nunca los voy a usar. Y hay que comprar una almohada. Y quiero comprarme blusas porque no tengo blusas. Si siguen mis blogs desde siempre y mis outfits y todo eso, esta blusa la tengo desde hace como 5 años. Y ocupo más. Lo bueno que me dura la ropa. Y, pues, sí. Porque blusas es lo que menos compraba. Antes me compraba puros vestidos. Y luego puras faldas. Y ahora ocupo puras blusas. Van a ser las 7. Se viene malo. No se enfoca. No se enfoca tú. Ahí está. Es que enfoca tú. No se 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 enfoca tú. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!